Bueno, la verdad que contento, contento por empezar con el pie derecho, bueno, convirtiendo. Lo que digo siempre, si no fuera por los compañeros que hacen las cosas fáciles para poder convertir, no hubiese pasado, ¿no? Bueno, como te dije recién, uno contento por marcar, pero bueno, también es ese de los compañeros porque hacen el mayor sacrificio para poder dejarme la comodidad a mí. Y sobre todo, bueno, contento porque se podemos dedicar el primer triunfo a la gente que viene de tanto kilómetro para apoyarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí, sabemos que todos los partidos van a ser sacrificados, pero bueno, sabemos que los jugadores poniendo, aunque sea el 70%, que el 30% lo pone la gente siempre, la verdad que eso es importante. Por eso te digo, la verdad que nosotros ponemos mucho, pero la gente pone mucho más y eso se agradece y le da un plus de aire a los jugadores porque la verdad que el aliento y la afición que viene de tanto kilómetro para apoyarnos es impresionante.